¿Qué es Uriel Carmona Gandra? Ya era demasiado, ya lo convirtieron desde allá en el fiscal más famoso del estado, no de Morelos, en el fiscal más famoso de la república, o sea no hay ningún fiscal que haya estado tanto en el ojo del huracán y bueno cuando ya estamos pensando que esto ya empieza a volver a calmarse, a tomar el rumbo y que las instituciones se dediquen cada una a lo que tiene que hacer, hoy de nuevo la secretaria de gobernación, Luisa María Alcalde, por instrucciones de Andrés Manuel López Obrador, habló respecto a este tema, hizo una serie de señalamientos y lo más llamativo y grave del asunto, porque es una causación grave, acusa a Uriel Carmona Gándara de tener todo un entramado de corrupción, de corruptelas, de protección en el estado de Morelos, en donde involucra al congreso local, Luisa María Alcalde señaló que protegen al fiscal Uriel Carmona Gándara y aclaró que pues lo que se defiende no es al fiscal, sino a la soberanía de Morelos, ¿quién defiende esto? la diputada panista Andrea Gordillo, lamentó las declaraciones de la titular de la secretaria de gobernación, Luisa María Alcalde, vamos a escucharla. La declaración de lo mismo, creo que es lamentable que a nivel federal no respeten la constitución federal y mucho menos la local, están intrometiéndose en nuestra soberanía, no es cuestión de depender a alguien, sino de depender a nuestra democracia y a nuestra gente, nos ha costado mucho para que hoy un gobierno federal nos ataque de alguna manera para lavarse las manos políticamente y en un tema político no debe de meterse el tema político, las leyes hablan de sí solas y nosotros tenemos la tarea de defender la constitución. Los acusa directamente de que el 4 de diciembre ustedes aprobaron una iniciativa que era prácticamente un traje a la medida para el fiscal estando preso para que no fuera separado del cargo. Sí, así es, lo que digo desde aquí es que analice bien el tema legislativo, lo que hemos aprobado, esto es para ir poniendo un orden en el tema de Morelos, algo que nunca se había hecho a nivel histórico, hoy se hizo en nuestro estado y lamentablemente rebasaron las leyes, por lo que nosotros vamos llenándose de lagunas legales para que en el tema de temporalidad, de ausencia temporal o definitiva, haya un orden en el estado y podemos saber en qué momento deben de llegar otras personas en los cargos en caso de que haya alguna ausencia temporal o definitiva. Bien, pues ahí tiene usted esta defensa ahora.